Este miércoles 4 de enero se realizó la primera sesión ordinaria pública del Consejo Municipal de Natales del año 2023, en donde mediante el acuerdo del Consejo se definieron temas relacionados al funcionamiento de este. Uno de ellos fue la dieta mensual, así lo explicó el secretario municipal subrogante Marcoñate. Comillas, los concejales tendrán derecho a percibir una dieta mensual de entre 7,8 y 15,6 unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada consejo por los dos tercios de sus miembros. El alcalde acordará con el Consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos tres. Lo anterior para el respectivo pronunciamiento del Consejo, según lo solicitado mediante comunicación interna número 001 de fecha 3 de enero de 2023 del secretario municipal subrogante. Los concejales aprobaron mantener el monto de la dieta mensual, así también acordaron la asignación adicional, que señala la ley. Otorgar a la asignación adicional, que indica el artículo 88, inciso sexto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a pagarse en el mes de enero, correspondiente a 7,8 unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año calendario anterior haya asistido formalmente a lo menos al 75% de las sesiones celebradas por el Consejo en dicho periodo. Se ha certificado el informe de asistencia de los concejales y concejalas correspondiente al periodo 2022, que indica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto. Se solicita entonces acuerdo al Consejo para realizar el pago de la asignación adicional, cuyo derecho otorga el artículo señalado. Lo anterior según lo informado mediante comunicación interna número 002 de fecha 3 de enero de 2023. En cuanto a las presidencias de las comisiones, el Consejo determinó realizar una reunión para definir estas. En la instancia, acordaron realizar tres sesiones del Consejo Municipal al mes, realizar sesiones extraordinarias si se requieren y reuniones por las comisiones. Además, se calendarizó las sesiones ordinarias públicas en enero, el día 4, 11 y 16, y en febrero, los días 17, 21 y 24. La alcaldesa Antonito Llarso en la sesión solicitó incorporar la moción que se funda en la carta emanada del presidente del Club Deportivo Social y Cultural Bories, que señala. Por medio de la presente y como de su conocimiento, tengo el agrado de informarle a ustedes que el equipo de fútbol de la serie de honor del Club Deportivo Bories se ha coronado campeón del Campeonato Regional de Fútbol de Clubes Copa Gobierno Regional de Magallanes 2022, siendo el representante regional para el Campeonato Nacional Zona Sur a desarrollarse en la comuna de Río Bueno entre el 7 al 14 de enero de 2023. Para poder viajar al campeonato y dividir la brevedad de los plazos y costear el viaje de la delegación de 23 integrantes, considerando cuerpos técnicos, jugadores, el GORE ha realizado un aporte de 7 millones para costear parte de los pasajes y se está trabajando para completar el costo total del viaje estimado en 12 millones de pesos, considerando indumentaria y elementos necesarios para la preparación, traslados, mejora de la alimentación y estadía. Consecuente con lo anterior y con el propósito de representar a la región y la comuna y la predicción de la imagen de su esportista en un evento nacional, se solicita a ustedes tener a bien realizar un aporte extraordinario de 2 millones de pesos con cargo al 2023 y conjuntamente agradecer el aporte extraordinario de 1 millón de pesos entregado en el año 2022, que permitió financiar lo necesario para lograr el Campeonato Regional. Sin más a qué referirme y a la espera de una pronta favorable de solicitud, respuesta de oración, me despido. Atentamente firma don Ramón Tenorio Barría, presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Borías. Respecto a la disponibilidad presupuestaria, se sugirió desde Finanza aprobar la mitad, que es un millón de pesos. Que de ser aprobado, estaría ya disponible el lunes por un tema administrativo, pero se giraría el lunes a quien corresponda para que pueda ser efectivo y ser usado en el destino para el cual está solicitado. La cual fue aprobada por los concejales Guillermo Ruiz, Juan Ojeda, Jorge Vergara, Marcelo Contreras y la presidenta del Consejo, con dos abstenciones. Gracias.